La convergencia de estas tres instituciones y será mucho más esperanzador que este frente se pueda ampliar y trascienda a los propios partidos y se concrete en una verdadera alianza ciudadana con organizaciones, gremios, colegios de profesionistas, organismos empresariales, sociales, sindicales y que llamen a todo el país a unificar acciones, objetivos y salir con una verdadera alternativa para el 2018. Desde Chihuahua yo he animado la discusión del cambio de régimen y por supuesto que ahora que se concreta este frente no electoral me da muchísimo gusto que varios de los contenidos que aquí se expresaron se hayan recogido en el documento, punto. El siguiente paso es el más importante. Transitar de un frente no electoral a un frente electoral, a una alianza electoral entre partidos y luego la búsqueda de un candidato que pueda sumar a estas tres fuerzas para dar la batalla en el 2018. Y una vez más me reitero impulsor, apoyador del frente, animador del frente y hasta ahí. Lo reitero, no soy candidato de nada ni de nadie, ni pienso participar en esa calidad. Mi compromiso ineludible es con Chihuahua. Estoy dedicado al 100% a sacar a Chihuahua del atolladero, del estado de bancarrota, del atrocinio en el que nos lo dejaron y ahí están mis esfuerzos absolutamente.